amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar calabaza cocida con habas bueno ya que tengamos ahí la calabaza le vamos a agregar las habas y vamos a echar un poco de sal un poco echamos cebolla pimienta pimiento rojo vamos a tapar por unos 20 minutos a fuego muy despacio y regresamos hoy y para acompañar la calabaza y las habas estoy haciendo esta carne la esta carne le agregue cebolla un poco de ajo un poco de pimienta y es todo huele riquísimo y así nos queda el platillo un platillo completo calabaza con habas carne y sopa sopa de letras un platillo completo bueno espero y les haya gustado esta receta amigos es muy muy sencilla pero completamente fácil de hacer y deliciosa y de postre aquí tenemos unos deliciosos camotes